No comenten si me ven en las cantinas Recorriendo el boulevard No me digan ni me cuenten de su vida Pues que sufra ya que abandonó el hogar Yo no quiero ni que sepa que fue ella Por su culpa yo me voy a emborrachar No comenten si me ven en las cantinas Tras las copas libando sin cesar El dolor y las penas no se olvidan No se olvida la mujer que se nos va No me cuenten si la han visto amanecida En parranda recorriendo el boulevard No me digan ni me cuenten de su vida Pues que sufra ya que abandonó el hogar Yo no quiero ni que sepa que fue ella Por su culpa yo me voy a emborrachar No me digan ni me cuenten de su vida Pues que sufra ya que abandonó el hogar Yo no quiero ni que sepa que fue ella Por su culpa yo me voy a emborrachar Yo no quiero ni que sepa que yo me voy a emborrachar No me digan ni me voy a emborrachar No me digan ni me digan ni me voy a emborrachar Gracias.